Óyeme, todos los números de contacto, ahora Ingrid se va a parar, yo también, nos despedimos del programa ya con el video que le van a hacer al GISH ahora, Nobel, que ahora se le ha cogido con hacerle los videos. Y él tiene que hacer nuestra frase final. Claro, no, para el final, qué sé yo, vamos a hacerlo ahora, para que tú te explayes de más. La frase de nosotros siempre es, sujétense, sujétense cuando tú vas a arrancar, como que tú vas con todo, y manos a la obra. Dilo con nosotros, entonces, hazme una breve presentación, pues ya que tú estás haciendo video, yo quiero una presentación del GISH. Aquí el GISH, directamente de Salud laboral vainita, así que sujétense y nosotros te vamos a quedar atrás y dale. Ok, ya tú sabes, el GISH, un placer estar aquí con la familia de Aster, con Alvin y Ingrid en su programa, ya tú sabes, así que sujétense y vamos a la obra. Este programa es de lo bueno y nunca sobra, ya tú sabes. Dale con el video una vez. Mami, vente conmigo, que nadie no vea, me encanta la forma sensual en que tú me pegas y meneas. Si quieres hacerlo y quieres moverlo, muévelo. Si con mi ritmo quieres prenderlo, sigue y prenderlo. Pero en la calle no te detalles, para que no te vaya mal, en el momento que menos lo piense. Y sabes quién soy yo, ahora pasó, que esto es a otro nivel. Donde manda general, no manda coronel. Valos envidiosos, venenosos como Cacabel. Son como camaleones porque les cambia la piel. Y se virán, pero no le pongo importancia. Yo sigo con mi música que tiene la sustancia. Para poner a mover a todas las mami. Subiendo el hit, como Miami. Repeto, se lo doy al que se lo merece. Antes de salir a la calle te aconsejo que rece. Siempre se mete el tiburón en zona de feces. Las noches son de terror, todos los días son viernes 13. Mami, vente conmigo, donde nadie nos vea. Me encanta la forma sensual en que tú te me pegas y meneas. Si quieres hacerlo y quieres moverlo, muévelo. Si con mi ritmo quieres prenderlo, sigue y prenderlo. Pero en la calle no te detalles, para que no te vaya mal. En el momento que menos lo piense, te pueden agarrar. La clase, que me importa el dinero o la clase. En estos tiempos te agarran fuera de base. Lo que se va a hacer se hace y sin movimiento satisface. La loba te roba sola, sociopase. Lo que pase en esta fase, no lo piense y apaga la luz. Es que el oscuro te seduce cada vez que sienta el cruce. Se luce cuando rozamos el pavimento. Cara a cara, cuerpo a cuerpo o entregando el 100%. Está suelta y yo sé que conmigo está envuelta. Tengo que estar alento, se nota que ella es una experta. Da la vuelta, eso que tiene más quiero verlo. No lo piense, dime si quieres hacerlo. Mami, vente conmigo. Donde nadie nos vea. Me encanta la forma sensual en que tú. Me pegue y menea. Si quieres hacerlo y quieres moverlo, muévelo. Si con mi ritmo quieres prenderlo, sigue y prenderlo. Pero en la calle no te detalle, pa' que no te vaya mal. En el momento que menos lo pienses, tú puedes agarrar. Si quieres hacerlo y quieres moverlo, muévelo. Si con mi ritmo quieres prenderlo, sigue y prenderlo. Pero en la calle no te detalle, pa' que no te vaya mal. En el momento que menos lo pienses, tú puedes agarrar. Tú sabes quién soy yo. El Gish. Grivas, el maestro musical. Estoy a otro nivel.